Míralos bien, aguilas viejas Parecen miel, son una mierda Como si todo el tiempo fuera verano Como si el maldito rock fuera el gusano Como si todo el tiempo fuera verano Como si el maldito rock fuera el gusano Míralos bien, como te mienten Tango burlón, son las serpientes Que tiran veneno a sus hermanos Y por tres monedas pierden el paso Que tiran veneno a sus hermanos Y por tres monedas viven Pierden el paso Todo el tiempo vas aburriendo con piruetas Y tejiendo la red que la araña prepara Para su presa Míralos bien, aguilas viejas Míralos bien, aguilas viejas Parecen miel, son una mierda Como si todo el tiempo fuera verano Como si el maldito rock fuera el gusano Como si todo el tiempo fuera verano Como si el maldito rock fuera el gusano Míralos bien como te mienten Tango burlón son las serpientes Que tiran veneno a sus hermanos Y por tres monedas pierden el paso Que tiran veneno a sus hermanos Y por tres monedas pibes pierden el paso Todo el tiempo vas aburriendo con piruetas Y tejiendo la red que la araña prepara Para sorpresa Para sorpresa Para sorpresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!